Hey que tal amigos sean bienvenidos nuevamente al canal investigación paranormal mexicali primero que nada quiero agradecerles por el apoyo y porque están viendo los videos y pues en esta ocasión les traigo otro video con historias bien interesantes de que han pasado aquí en nuestra región de mexicali estas historias tratan acerca de fantasmas y sucesos extraños que aparecen en velorios de aquí de mexicali muy bien para empezar estas historias primero les quiero contar una historia muy 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 pequeña que me pasó a mi o nos pasó a nosotros esto me ocurrió cuando yo era un niño que había muerto mi tía Sara mi tía Sara falleció de cáncer de pulmón y cuando yo era un niño pues la velaron ahí en el ejido Toluca que era donde ella era y pasó algo algo extraño resulta que pues que ya cuando la iban a llevar al panteón exactamente o sea un momento antes de que ya iban por el ataúd precisamente en ese momento dos perros que estaban ahí se empezaron a trenzar pero agarrar así como se volvieron locos esos dos perros y empezaron a hacer una chilladera una aulladera y empezaron y abajo del ataúd tumbaron las velas tumbaron tumbaron ahí los adornos que había y yo estaba ahí yo era un niño y yo estaba ahí y y se sintió bien 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 extraño porque pero justo en el momento que ya iban que ya todos estaban por 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 que ya hasta los los que se encargan de de tomar el ataúd ya iban por ella fue cuando ocurrió esto y se sintió bastante extraño y cabe recalcar que que los perros estos animales tienen una gran sensibilidad para para captar esta clase de o al tienen una gran sensibilidad para captar el fenómeno sobrenatural y pues no digo que esta que en esta ocasión sea algo sobrenatural pero si fue algo muy 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 extraño y que pienso que viene al caso para para este vídeo muy bien la siguiente historia que les voy a contar se trata de de una persona de una persona que falleció falleció de de era amigo de de mi hermano él era del 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 ejido no no era de la ciudad Guadalupe Victoria del del 40 del 43 él él creo que tenía como 30 había pasado todos los 30 años muy joven y falleció me parece que que dio un infarto entonces algo extraño que menciona la familia de esta persona era de que de que de que decían que que en su velorio en su velorio pasaban cosas extrañas que así así me platicó mi hermano que que le habían comentado que los familiares de 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 esta de esta persona que les movían la cafetera que que una puerta se movía de forma extraña que que se se abría sola que 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 se escuchaban ruidos y cosas extrañas estuvieron pasando en ese en ese velorio entonces dicen que ya cuando lo iban a enterrar que ya que lo iban a a sepultar que pasó algo pasó algo también extraño y era de que de que a esta persona le gustaba mucho la la soda entonces le dejaron un vasito de de unicel y dicen los familiares que cuando estaban virtiendo el refresco que se les hizo bien extraño que la soda la soda que que estaban vaciando en el vasito ya para para despedirlo en ya ven que la gente tiene esa esa costumbre de 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 dejar ahí lo que le gustaba al al fallecido y entonces dice que cuando le estaban virtiendo la la coca cola este empezó a gorgorear pero que dicen que que era un gorgoreo que 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 nunca lo habían visto un gorgoreo que duró mucho tiempo en el vasito así y y se les hizo bien extraño pues que le pasa a la soda o sea la soda que le estaba cayendo en el vasito que duró ahí más de un no sé no recuerdo pero que se les hizo que se les hizo bien extraño que duró bastante tiempo la soda gorgoreando o sea muchos conocen si ticha refresco en un vaso para mejor gorgorea algunos segundos pero que dicen que eso era exagerado pues que duró bastante tiempo gorgoreando la soda ahí en el vaso y que se les hizo bien extraño y pues que decían que a esta persona que falleció de un infarto le gustaba mucho la la coca cola y pues pues se les hizo extraño a lo mejor no es nada paranormal a lo mejor fue algo exceso de gas en la soda o algo así pero pero si fue algo extraño muy bien y aquí viene el plato grande la siguiente historia también en un velorio esto le pasó a una persona que 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 tiene mucha sensibilidad para para captar fenómenos paranormales es de elegido Jiquilpan y también nos platicaron que en una ocasión estaban hablando de ahí de fantasmas y y platicaron platicaron acerca de de que recientemente esta historia no tiene mucho recientemente de hecho es mi motivación para hacer este video de que me platicaron esa historia recientemente y que y que pues se me hizo muy interesante y lo que lo que pasó es de que de que había una persona un oficial de policía un ex oficial un un oficial de policía que que era su trabajo que se le murió un hijo un hijo como de como de 20 años no recuerdo me parece que que dijeron que en un accidente un accidente automovilístico no recuerdo la verdad si fue por un accidente o fue por una enfermedad pero pero lo importante de la historia viene a continuación resulta que que esta persona fue al al velorio de este muchacho y ahí estaba su papá el velorio ocurrió eh aquí en el Valle Mexical hay un ejido que que le llaman el Querétaro pero no ocurrió en el Querétaro ocurrió creo que cerca del Querétaro por algún rancho ahí más o menos el Querétaro eh por ahí por ahí más o menos entonces dice que que fueron a velar a este a este muchacho y que esta persona comenta de que de que ella de que de que esta persona miraba miraba eh así pues ya saben que en la madrugada la gente está ahí somnorienta pero aún así velando a sus difuntos y que decía que a lo lejos cuando volteaba la mirada así que que a veces que tú te das la vuelta y que decía que miraban pasar una como una especie de sombra blanca así rápido y que se le sea bien extraño que 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 toda la noche toda la noche así que cada vez que tú estás así en una fogata o en un o ahí en unas sillas o ahí con el café o algo así y que tú volteas o así y que a lo lejos que pasaba una una especie de sombra blanca que se la figuraba mirar pero que al principio no le no le quiso dar mucha importancia a lo mejor podría ser un reflejo pero que sí que volteaba y pasaba pasaba algo algo por ahí algo andaba ahí y que dice que que es no nada más es eso sino que en una ocasión en un momento de esos decía que que el papá del muchacho estaba así estaba así que estaba estaba triste y que un de repente también también así de reojo miró que que eso mismo que se le acercó al señor y que el señor estando así y que un de repente el señor le hizo así se sobresaltó y volteó así y cuando volteó así el señor se puso a llorar y que que se le hizo bien 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 curioso bien bien extraño que que haya ocurrido semejante semejante cosa que al momento de que de que esta persona miró esa 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 sombrita que pasaba blanca que miró que se le acercó al señor que ese señor de estar así se sobresaltó y que se echó a llorar se puso a llorar después ya que fue el entierro al día siguiente al día siguiente ya que fue el entierro se le acercó a esta persona al señor y le dijo así seriamente oiga le tengo una pregunta seria le dijo y ya no que pasó ayer lo tocaron en el hombro verdad si como supiste le dijo el señor y pues pues ahí ya le comentó de que de que pues ella se la figuró pero pero que interesante que que precisamente cuando ella miró esa esa sombrita que pasó blanca que sintió que el señor que de estar así que sintió que le tocaron en el hombro y pues es una es una historia muy interesante porque quizá 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 ahí andaba el muchacho el muchacho fallecido quizá ahí andaba su espíritu su alma y quería despedirse por última vez de 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 su papá y pues es una historia algo conmovedora algo triste pero pues creo que es muy interesante y que que es forma parte de lo sobrenatural y pues por eso se las se las cuento en este video muchas gracias si les ha gustado denle me gusta déjenme un comentario y suscríbanse al canal que vamos a seguir buscando historias 100% reales de de nuestra ciudad de Mexicali y del mundo muchas gracias y hasta el siguiente video porque ya se hizo bastante largo y muchas gracias